¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad hablaremos sobre qué alimentos te ayudan a mantenerte hidratado. Mantenerte hidratado es vital para tu salud, tanto física como mental. Más aún en estos días de sol, cuando pierdes una mayor cantidad de líquidos y es necesario reponerlos con más frecuencia. El Instituto Nacional de Salud recomienda beber de 2 a 2.5 litros de agua diarios, pero también puedes recurrir a otros alimentos para evitar cualquier problema de salud por falta de agua en el cuerpo. Si analizamos de qué fuentes se hidrata una persona sana, notaremos que entre 70 y 80% proviene del agua y el resto, 20 y 30%, proviene del agua que contienen los alimentos. Por esta razón es importante incluir algunas frutas y verduras en tu dieta para evitar estos golpes de calor. Y a continuación te vamos a recomendar algunas de ellas. Sandía Es considerado uno de los alimentos más hidratantes, pues está compuesto por un 92% de agua y además es una fruta rica en nutrientes, vitaminas A, B, C y potasio, que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. Además es diurética y aliada para bajar de peso. Encontramos 30 calorías en 100 gramos. Lechuga Nada como una buena ensalada para un día de calor. Incluye las lechugas en tus preparaciones, ya que está compuesta por un 96% de agua, lo que la hace una buena opción para hidratarte. Las lechugas de hojas oscuras como la romana son ricas en ácido fólico y vitamina K, esenciales para mejorar la salud cardiovascular. 30 calorías por 100 gramos. Apio Apio Gracias a su elevado contenido en fibra y agua, 95%, te sentirás hidratado y satisfecho cuando lo consumas. Además, por su bajo número de calorías, 42 calorías en 100 gramos, es beneficioso para la pérdida de peso. Si lo quieres incluir en tu dieta diaria, hazlo a través de ensaladas y sopas. La mejor forma de consumirla es cruda. Pimiento El 93% de este alimento es agua, por eso te ayudará a hidratar tu cuerpo. También está compuesto por fibras, vitaminas y minerales, vitamina C, E y provitamina A, rico en potasio y bajo en sodio. Y por si fuera poco, contiene antioxidantes carotenoides, que favorecen la reducción del riesgo de padecer algunos tipos de cáncer y enfermedades oculares. Córtalo en tiras finas e inclúyelo en tus ensaladas. Contiene entre 19 a 27 calorías en 100 gramos. Pepino Es una buena alternativa para refrescarse, ya que es uno de los vegetales con más contenido de agua, 96%. Es beneficioso para la digestión, contiene fibra dietética y la pérdida de peso, pues tiene entre 12 a 13 calorías en 100 gramos. Además, se incluyen fácilmente en ensaladas y sándwiches, así como en sopas u otros platillos. Todos ellos incluyendo la cáscara en su preparación. Naranjas El 88% de agua que lleva la hace una fruta importante para consumirla y rehidratarnos. Contiene 45 calorías en 100 gramos. Posee potasio, calcio y vitamina C, que contribuyen a mejorar el sistema inmune y la salud del corazón. Además, comer este alimento con regularidad te protegerá de los cálculos renales. Tomate Si quieres mantenerte hidratado, consume tomates en ensaladas o añádelos en tu sándwich. Su alto contenido de agua, 95%, ayuda a cumplir con esta acción vital para el organismo. Además, llevan potasio, ácido fólico, vitaminas y nutrientes que mantienen el corazón saludable, combaten la hipertensión y bajan el colesterol. Contiene entre 17 a 22 calorías en 100 gramos. Melón Este fruto refrescante y sabroso tiene más de 90% de agua. Gracias a su contenido en fibra y agua, es un excelente diurético e hidratante, mejorando la piel e incluso laxante suave. Además de su contenido en vitamina E, es un buen antioxidante, lo encontramos durante casi todo el año. Su consumo ideal es de forma natural o en forma de ensalada, a diario. Contiene entre 26 a 30 calorías en 100 gramos. Recuerda que está en tus manos mantenerte hidratado y con una buena salud. Espero que puedas incluir en tu lista de compras estos alimentos y que puedas consumirlos con regularidad en esta cuarentena. Gracias.